Hola, hola mi gente hermosa, por aquí voy a estar haciendo una ensaladita bien facilita, vamos a utilizar pavo en lata ok, no se si pueden ver bien por ahí vamos a utilizar el pavo, voy a estar abriendo la latita cuéntenme mi gente como han estado, yo pues he estado un poco ocupada con mis cositas, ya ustedes saben que esta vida no es facil pero hay que seguir pa delante, pa encima, pa encima entonces yo le voy a retirar el juguito que tiene la latita de pavo ok, voy a poner todo mi pavito ok, por aquí tengo papa, no se si pueden ver bien por ahí y si ven por ahí tengo 5 huevitos, ok entonces vamos a poner nuestra papa, nuestros 5 huevitos yo voy a picar un pedacito de este huevito para darle a mi perrito miren mi gente, yo el huevo no me lo como crudo o medio cocinado no mi gente hermosa, yo lo super super cocino usted no lo tiene que hacer de la manera que yo lo estoy haciendo usted cocina el huevo a su gusto ok, entonces bien por aquí tengo miren mi gente acuérdense que la nutrición perfecta son los colores del arco iris ok, aquí si están viendo miren tengo celery o apio como usted le llame vamos a sacar este pedacito de aquí no me gusta este pedacito vamos a utilizar celery pimiento rojo dulce medio marroncito dulce amarillo dulce y jalapeño todo esto va aquí usted la puede hacer con mayonesa como la puede hacer con mostaza la mostaza la mostaza de su preferencia hay muchas personas que le fascina la mostaza Dijon la que le llaman la Dijon eso es su preferencia por aquí tengo cilantro vamos a ponerle hojitas de cilantro esto ya está lavadito y picadito bien que rico una ensaladita fresquecita por aquí tengo si ven el ajo vamos a echarle ajo ok vamos a ir limpiando por aquí entonces voy a estar poniéndole mantequilita de ajo un poquito miren hermosa no mucho no sé si donde usted vive pues tienen esta mantequilla esta mantequilla de ajo es espectacular yo se las recomiendo ya se las muestro eso le vamos a estar poniendo esta mantequillita de ajo como está en la nevera pues se pone así durito es espectacular eso le ponemos yo le pondría a mi gusto yo le pongo cucharada cucharada y media esta es la mantequillita ok mantequilla de ajo bien ahora le vamos a estar agregando aceitunas ustedes saben que yo soy fan de las aceitunas vamos a ponerle aceitunas vamos a buscar por aquí estas aceitunas son ya picaditas son de ensalada están espectaculares vamos a echarle un poquito de juguito vieron mi gente entonces vamos a limpiar por aquí la verdad que la cocina se ensucia tan y tan rápido que es una cosa increíble increíble bien yo le voy a estar poniendo a mi gusto mostaza y mayonesa ok porque ese es mi gusto si usted le quiere poner mostaza usted le pone mostaza si le quiere poner mayonesa usted le pone mayonesa ok le voy a poner mostaza y le voy a agregar mayonesa ok miren que ricura entonces ya vamos a ir partiendo con un tenedor yo no tengo la herramienta que se utiliza para majar las papas solo estoy haciendo con el tenedor ok usted lo hace como a usted le guste ok miren mi gente hermosa miren que belleza miren los colores que bonito vieron usted siga 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 ahí apachurrando mojando moviendo todito todito si usted le gusta bien chiquitita la ensalada miren arriba si usted le gusta los pedazos más grandes eh si lo va a platear eso es a su discrecio esa es su opcion yo no utilizo sal en la comida pero si le voy a agregar ajo en polvo para darle un poco de toque acuérdese que la lata del pavo las aceitunas todo eso contiene sal ok miren ajo en polvo bien seguimos picoteando miren que ricura esto aquí da como para cinco personas dependiendo usted lo puede acompañar con un pescado como voy a hacer más tarde voy a hacer un pescado y acompaño mi ensaladita vieron mi gente hermosa una ensalada fresquecita esto va para la nevera ok vieron rapidito yo al momento que la papa ya esta cocida por eso la zancocho junto con el huevo cuando veo que la papa ya esta cocida ya yo apago la estufa y ya ya se que mis huevitos estan ok porque yo los sobre cocino es que asi a mi me gusta ok usted no lo tiene que hacer de esa manera yo le voy a platear un poquito para que ustedes vean que chuchin que chuchin queda en un platito pequeñito que voy a estar utilizando por aqui tengo espinaca orgánica vamos a buscar un plato mas grande un plato mas grande vamos a platear vamos a poner la espinaca alrededor vieron mi gente hermosa una comidita rapidita tiene su proteina sus vegetalitos algo simple y sencillo le ponemos mas espinaca ya para acabar lo que tengo aqui esta espinaca es espectacular yo se las recomiendo mi gente es de la marca miren mi gente organic girl divina ya viene lavada tres veces si usted la quiere volver a lavar esa es opcion suya ya vamos a servir a ver si pueden ver por ahi ya vamos a servir nuestra ensaladita espinaca rodeada rodeada de espinaca una ensaladita de pavo con huevo papitas algo que no cuesta mucho dinero verdad y ahora usted pues la puede poner en la nevera y eso sería todo mi gente hermosa se me cuida mucho que tenga un bello día si les gustó esta receta por favor regálame su like suscríbase a mi canal y recuérdese que usted no está ni solo ni sola se me cuida besitos bye 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 bye